En el marco del Día por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, queremos hacer reconocimiento a las 34.000 víctimas que tenemos, casi 35.000 en el Registro Único de Víctimas, de las cuales hemos logrado avanzar en más de 9.000 en el pago de la indemnización. Eso significa el 26% de la población total por atender, con una inversión alrededor de los 187.000 millones de pesos, cumpliendo con este hecho victimizante. Pero más allá de eso, con estrategias transversales, la recuperación emocional, individual, grupal y comunitaria. ¿Qué buscamos? Que las mujeres alrededor de este hecho victimizante tengan la oportunidad de reconstruir su proyecto de vida. Proyecto de vida que va muy de la mano con los temas relacionados con la parte de salud. Y allí hemos hecho una gestión importante con el Ministerio para buscar estas cirugías que necesitan las mujeres para reconstruir sus órganos sexuales, que fueron empaladas, que fueron violadas consecutivamente, y que hoy, más allá de la recuperación emocional, grupal, individual, necesitan la recuperación médica. Y por eso hemos hecho toda la gestión para poder conseguir con las EPS la vinculación al tema emocional y físico. Y adicional a eso, también, venimos trabajando en la parte grupal, recuperación a través de los sujetos de reparación colectiva. Diez sujetos de reparación colectiva, con más de 10.000 millones de pesos de una inversión, cada uno en su plan de implementación del plan de reparación colectiva. Es una forma como le cumplimos a las víctimas en cada uno de los procesos, garantizando la atención, la asistencia y la reparación a este hecho victimizante. ¡Gracias!